El Ministerio desde hace un par de años capaz que empezó a aterrizar políticas públicas que se vienen impulsando a nivel nacional en conjunto con el Mujeres del Mides, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería y en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, el año pasado, en 2015, se impulsó un llamado específico para mujeres rurales, el Somos Mujeres Rurales. Acá la organización de pequeños productores familiares de Rivera se presentó al llamado, ganó una de las propuestas y la idea era dar un impulso a esto de realizar un encuentro de mujeres y empezar a hacer más visible lo que es el trabajo y la vida de la mujer rural. ¿Cómo está la situación de la mujer rural actualmente? Bueno, yo creo que en realidad es una situación bastante dura, una realidad dura, difícil, aunque creo que con estas políticas, a partir de la ley y de una agenda también que se elaboró el año pasado con varios ministerios, se está empezando a trabajar para minimizar o disminuir un poco las inequidades de género. También con el Instituto Nacional de Colonización, no recuerdo desde a partir del año pasado, 2015 también, ¿no? Se hizo un avance en esto de la cotitularidad de la tierra y bueno, creo que hay mucho por hacer, estamos empezando. Bueno, varias organizaciones trabajaron para lograr esta jornada, ¿cómo viene el trabajo con ellas? Bueno, en realidad quien organizó la actividad fue la propia Asociación de Pequeños Productores, que fue quien ganó el proyecto. Trabajó con sus técnicos, que son contratados por un proyecto de fortalecimiento, también de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, y en conjunto con otras organizaciones con las que venimos trabajando del departamento, como Cerro Pelado, Las Flores, también invitaron a otras organizaciones o grupos de mujeres de Tacuarembó, de Artigas, y bueno, con instituciones también referentes de instituciones como Comisión Nacional de Fomento Rural, AMRU, que estuvieron presentes hoy en la jornada.